Música 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 Fue contento, muy sellado de ver a Fight No More la verdad no esperaba verlos creí que iba a ser un sueño ya no realizable estamos esperando a ver para brincar ahorita con ellos Música Me duele el estomago tengo mucha, mucha ansiedad algo muy esperado acá en Colombia y en la vida la mejor banda de la puta historia Música No pues muy feliz fue algo que no me esperaba porque después de que ellos se disolvieron creí que había perdido toda la esperanza de que los pudiera ver ya andan todo crecidito y verlos también ya grandecitos es una gran alegría verlos y todavía en Colombia estoy muy feliz por eso muchas ganas es una banda que llevamos aquí esperando más o menos unos 20 años 25 años bueno Feinomar es uno de mis grupos favoritos desde pequeño me recuerdo me recuerdo cuando escuchaba los cassettes y he esperado este momento desde pequeño así que gracias Colombia por recibirme vengo de Panamá y esperemos que sea un excelente concierto gracias y nada para mí es un placer tener esta banda aquí lograrme esta por primera vez en Colombia es una de de las cosas más grandes que me han ocurrido durante mi carrera general de poder general de eventos manager todo lo que soy en este momento es una de las cosas más impresionantes en Colombia oye palmas y caballeros bienvenidos a un concierto antiguo vaquero ¡Venomás! Taos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!